Y en San Cristóbal sigue lloviendo, tanto que para conversar con nuestro invitado tuvimos que venir a las oficinas, a la parte administrativa aquí de la cancha alterna en el Deportivo Táchira. Baker Velázquez, bienvenido una vez más al canal oficial del equipo Deportivo Táchira. Y bueno, hablemos de lo que ha sido esta intertemporada y la lluvia, ¿qué tal? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias y siempre es un placer de mi parte conversar contigo en todo momento. Y bueno, como tú bien lo dices, el clima no ha parado, todos los días lluvia, 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 pero creo que eso no impida nuestro trabajo. ¿Quién es el Baker Velázquez de hoy? ¿Y cómo lo comparamos con el Baker Velázquez que recién llegó al Deportivo Táchira? Bueno, en un principio obviamente tenía muchas referencias del equipo y lo veía muchísimos partidos, los clásicos con Caracas y contra otros equipos del torneo. Y de verdad que desde siempre te he sido primero que nada un equipo con mucha historia y un equipo que siempre también ha sido un equipo muy competitivo. Y siempre tenía esa referencia y bueno, obviamente la motivación por delante y las ganas de triunfar en este equipo. Así que bueno, me considero hoy en día, cuando llegué ya hace un año y medio, pero un tipo más centrado y con mucha hambre de triunfo, con mucha hambre de querer alzar la Copa este año. Son dos torneos y bueno, nosotros tenemos nuestro objetivo, que bueno, creo que a nivel grupal todos estamos muy enfocados y creo que en lo personal tengo un sueño muy importante y bueno, creo que una competencia conmigo mismo para lograr ese objetivo. Si bien el portero tiene un trabajo individual muy destacable, lo ideal que sea siempre un trabajo complementario. La idea es que no te llegue mucho trabajo, cuando toca responder, pues hay que hacerlo como te ha tocado. Sí, bueno, uno como arquero por partido probablemente no tiene más de cinco o seis pelotas por partido, a lo mejor es menos, depende del ritmo de juego, de las situaciones de partido y bueno, uno obviamente tiene que estar preparado siempre para cada pelota y responder de la mejor manera. Creo que el profe está armando un gran grupo, un gran equipo, creo que eso entre la cancha nosotros lo estamos demostrando. En el entrenamiento, la verdad que se nota que somos muy amigos, que estamos siendo muy unidos y el trabajo creo que ha sido muy exigente y cada uno está dando su mil por ciento de cada uno. Así que bueno, creo que si Dios quiere, estamos preparados para el primer partido y el partido y el rival que venga. Un gran jugador y técnico, Joan Cruyff, decía, mi primer defensor es el delantero, mi primer atacante es el portero. Sí, bueno, eso es una teoría que se dice mucho en el fútbol y eso nosotros también lo ponemos en práctica para obviamente del delantero partir un orden y el arquero poder aportar al equipo en un contragolpe o cualquier situación con los pies y bueno, creo que eso también es muy fundamental para hoy en día, para el equipo. Insistiendo en lo individual, ¿qué tanto ha crecido, qué tanto ha mejorado en lo técnico? Baker Velázquez en el último año. Bueno, en lo personal, día a día siempre busco superarme, siempre busco alcanzar mi mayor nivel y en los gestos técnicos como arquero, pues también en lo personal me preocupo muchísimo. Igualmente con nuestro preparador de arquero lo trabajamos día a día y tanto como él, como cada uno de nosotros como gremio arquero nos corrimos en todo momento los gestos técnicos y creo que bueno, en lo personal todavía como uno está joven, todavía falta mucho por mejorar así que bueno, creo que día a día vamos construyendo ese mejor Baker. Me querés pedirte un mensaje para la fanática, no solo que te ve en Venezuela, sino en todo el mundo. Sí, bueno, lo personal, los tachirenses, los hinchas del Deportivo Tachira, que nos sigan apoyando, que vayan al estadio, eso para nosotros es un plus muy importante, nos hace sentir más confiados, no nos hace sentir solos y bueno, creo que Tachira tiene un hinchado muy grande y creo que todos juntos podríamos conseguir todo lo que este grupo tiene planeado conseguir.